de política, Giorgio Jackson, este joven del Frente Amplio, dice que el presidente del Tribunal Constitucional que dio sus razones por las cuales era inconstitucional lo que se le estaba pidiendo respecto a la educación superior dijo Jackson que eso demostraba que él no tenía lo que se necesitaba o que no estaba capacitado que no podía ser presidente del Tribunal Constitucional. En otras palabras, lo que Jackson y seguramente muchos de su sector piensan es que si una persona que está en el Tribunal Constitucional simplemente para comparar lo que se está tratando de implantar con lo que la Constitución dice que se puede o se debe hacer y mira y compare esas dos cosas y ve si hay una coincidencia si hay una armonía o no, o sea que es un trabajo mecánico diría yo, un trabajo jurídico mecánico de ir viendo si se contradice o no se contradice, es una cuestión como de matemática. El que hace eso como le corresponde porque para eso está, entonces demostró que no está capacitado para ser presidente. En otras palabras si una persona opina o analiza en el Tribunal Constitucional conforme a derecho pero no analiza conforme a los gustos de Jackson, entonces no está capacitado. Ahí se revela en toda su dimensión no simplemente la postura intelectual o política de George Jackson, sino que de su sector. En general, si ustedes examinan un poco la historia de los líderes políticos mayores o menores, de los procesos de la izquierda, de los grupos que quieren cambiarlo todo, a los grupos revolucionarios, todos los tiempos. Desde los moderados a los casos más extremos, desde los Robespierre, a los, qué sé yo, a los Dantón, toda la variante porque es un abanico bien grande. Se van a dar cuenta que en ellos hay un elemento común y es que, por definición, por definición, consideran que las estructuras jurídicas, legales de lo que ellos desean cambiar son inválidas. Y si ustedes lo piensan un poco, es bastante lógico que lo piensen así porque precisamente eso es lo que quieren hacer. Ellos consideran que un determinado orden social es injusto, es reaccionario, es ineficiente o lo que sea y por lo tanto es ineficiente, injusto y reaccionario también su tinglado legal, constitucional una revolución, ya sea que se logre o que se pretenda, a lo primero que apunta es a romper ese orden institucional, pues, sino que lo que es, no es una revolución, entonces es un proceso de reforma, es un maquillaje, no sé, como lo quieran mencionar. Entonces, lo mismo pasa con los organismos, vean ustedes lo que hizo el señor Maduro en Venezuela con el Congreso. Como el Congreso estaba formado por gente que no estaba de acuerdo con las políticas de Maduro, entonces él creó un organismo a su imagen y semejanza poblado por toda la horda de apitutados con paquetes de ayerines que ha generado su gobierno con toda esa gente y con eso ha hecho un bypass y ha dejado al Congreso en una situación bastante de inanidad completa, literalmente. ¿Por qué? Porque simplemente el Congreso como institución no servía al proceso de la revolución bolivariana que pretende seguir impulsando Maduro y por consiguiente se le destruye. El hecho es que se le destruya mandando gente a la guillotina o que se le destruya simplemente mandándolos para la casa a lo mismo. Esas son variantes que da la historia de acuerdo a las circunstancias. Pero la regla, el patrón básico es el mismo. Si usted es un hombre que no cree en el sistema imperante, a lo primero que apunta es a destruir su armazón institucional, que es el que le da el esqueleto a cualquier orden social. Así que odio que para Jackson, que el Tribunal Constitucional simplemente haga su pega y determine si un proyecto es o no es constitucional, de acuerdo a la constitución que existe, eso no le basta ni le sirve. Él necesita un tribunal que se ponga, que se alinee con el pueblo, porque ellos confunden sus gustos, sus ideas, sus programas y su grupo y sus camarillas con el pueblo, que es una entidad que sirve para todo, para un barrio y un fregado. Nunca le preguntan todos los días al pueblo qué es lo que opina. Habría que preguntarle a toda la ciudadanía, ¿no es así? No le preguntan nada. Asumen que el pueblo está a esto, que el pueblo dio una decisión, que el pueblo dijo. El pueblo no ha dicho nada. El pueblo generalmente no dice nada. El pueblo escucha lo que le están diciendo nada más. Así es que ahí tienen ustedes una pequeña muestra, una más entre millones posible, de cuál es la actitud y la postura de estos jóvenes del Frente Amplio y de gente de la ex Nueva Mayoría, perdón, etc. ¡Gracias!